Breves el mundo católico, diócesis de aguas calientes, este domingo peregrina la diócesis de aguas calientes a los pies de Santa María de Guadalupe, en el Cerro del Tepeyac, en la Ciudad de México, cada año las diócesis del país peregrinan a la Basílica de Guadalupe y hoy toca el turno a aguas calientes, por tal motivo, Monseñor Juan Espinosa Jiménez estará presidiendo la Eucaristía de 10 de la mañana en compañía de los sacerdotes, Seminaristas, religiosas y laicos que estarán presentes en el recinto mariano más visitado en el mundo La diócesis de aguas calientes la venda a la pérdida del padre Ricardo Perea del Real, quien fue llamado a la casa del padre, así lo dio a conocer el obispado a través de un comunicado con fecha 17 de noviembre El padre Perea ya no ejerce el ministerio y su último destino pastoral fue la parroquia del refugio por el conejal, descanse en paz El próximo 26 de noviembre se estará celebrando en la diócesis de aguas calientes el día del laico, bajo el lema, sintonizando con la misión de la iglesia en visión pastoral Por ello, se han convocado a todos los organismos eclesiales laicales a participar el domingo 26 en el seminario a las 9 de la mañana Laico es todo aquel católico bautizado con la misión de hacer presente el reino de Dios en los ambientes donde se desenvuelve trabajo, familia y vida parroquial Mundo católico, no se puede aceptar ningún silencio u ocultamiento en el tema de los abusos, afirmó el Papa Francisco Al recibir a los participantes el primer encuentro nacional de los servicios y centros territoriales de escucha para la protección de menores y personas vulnerables Promovido por la conferencia episcopal italiana, el Santo Padre reflexionó sobre tres acciones o verbos que se deben poner en acción ante el tema de los abusos Custodiar, escuchar y curar Al respecto, el Papa Francisco instó a los asistentes a erradicar el silencio u ocultamiento en el tema de abusos Pues no es una materia negociable Y finalmente remarcó que la cura de las heridas es también una obra de justicia Por esto, es importante perseguir a quienes cometen tales crímenes, incluso si estos se dan en contextos eclesiales, afirmó Francisco Antonio Vázquez, B y Noticias Gracias por ver el video